Música Con la gachadita Las chicas bonitas Se mueven, se excitan, se mueven, se excitan A un ritmo sensual La gente lo baila en todos lados La gente lo baila en todos lados Muñecas o minas, su cuerpo sensual Con la gachadita Las chicas bonitas Se mueven, se excitan, se mueven, se excitan A un ritmo sensual Y luego despacito nos agachamos Y luego despacito nos agachamos Despacito nos agachamos Un ritmo sensual A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita Que es el ritmo que te excita A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita Y cumbria Gracias, chiquito Burgos Con la gachadita Las chicas bonitas Se mueven, se excitan Se mueven, se excitan Se mueven, se excitan A un ritmo sensual La gente lo baila en todos lados La gente lo baila en todos lados Muñecas o minas, su cuerpo sensual Con la gachadita Las chicas bonitas Se mueven, se excitan Se mueven, se excitan A un ritmo sensual Y luego despacito nos agachamos Y luego despacito nos agachamos Despacito nos agachamos Al ritmo sensual A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita A bailar la gachadita Que es el ritmo que te excita Ay, qué corjito, qué sabor Dale gas, dale gas Rígones heads Rígones Rígones No me mires con tus ojos Mírame con tu corazón Soy sincero, no puedo negar Cuanto te amo Te cruzaste en mi vida Fuiste como un huracán Que arrasaste con mis sentimientos Por eso te amo Te amo Nos debemos un beso de amor Bajo la luna Que se detenga el mundo Para los dos Nos debemos un beso de amor Bajo la luna Que se detenga el mundo Para los dos Y como no goza Santiago y Tucumán Ante ritmo super loco No me mires con tus ojos Mírame con tu corazón Soy sincero, no puedo negar Cuanto te amo Te cruzaste en mi vida Fuiste como un huracán Que arrasaste con mis sentimientos Por eso te amo Te amo Nos debemos un beso de amor Bajo la luna Bajo la luna Que se detenga el mundo Para los dos Nos debemos un beso de amor Bajo la luna Que se detenga el mundo Para los dos Para los dos Para los dos Para los dos Moviendo Las mujeres del baile saben conquistar a los hombres Las mujeres del baile saben conquistar a los hombres Se pasean, pasean con escote de seda Con movimiento sexy se menean, menean Se pasean, pasean con escote de seda Van bailando la cumbia, moviendo las gemelas Moviendo, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan moviendo las gemelas Moviendo, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan moviendo las gemelas Moviendo, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan, moviendo las gemelas Moviendo, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan, moviendo las gemelas Te gusta, Tincho, a Cristian sí Las mujeres el baile, saben conquistar a los hombres Las mujeres el baile, saben conquistar a los hombres Se pasean, pasean, con escote de seda Van bailando la cumbia, moviendo las gemelas Moviendo, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan, moviendo las gemelas Las mujeres bailan, moviendo las gemelas Moviendo, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan, moviendo, moviendo las gemelas Las mujeres bailan, moviendo las gemelas Mono, la viste a la gemela, así que date loco No, super loco Fue, 맨�це clap, la vedad, moviendo las gemelas Música ¡José! ¿Cómo suena ese piano, eh? ¡Ay! Tú serás mi cumbia, yo duran querer vida negra Y tú serás mi cumbia, yo duran querer Eso fue lo que me dijo mi negra por primera vez Tenía que hacer un trato, tenía que volverme gato Y subirme a los tejados, arranca una cuanta tejas Para verla ahí en su cuarto De películas a colores, las que filmaba con ella De películas a colores, las que filmaba con ella Tú serás mi cumbia, yo duran querer Porque soy pobre y tú eres rica, ché Tú serás mi cumbia, yo duran querer Aunque tu padre no querías mi vida te llevé ¡Báilalo, chaco y corriente! ¡Báilalo, chaco y corriente! ¡Báilalo, chaco y corriente! ¡Báilalo, chaco y corriente! Eso fue lo que me dijo mi negra por primera vez Tenía que hacer un trato, tenía que volverme gato Y subirme a los tejados, arranca una cuanta tejas Para verla ahí en su cuarto De películas a colores, las que filmaba con ella De películas a colores, las que filmaba con ella Tú serás mi cumbia, yo duran querer Aunque tus padres no querían mi vida te llevé Tú serás mi cumbia, yo duran querer Porque eres blanca y yo soy café Tú serás mi cumbia, yo duran querer Porque soy pobre y tú eres rica, ché Tú serás mi cumbia, yo duran querer Aunque tus padres no querían mi vida te llevé Súper, 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 loco Tú serás mi cumbia, yo duran querer Aunque tus padres no querían mi vida te llevé Tú serás mi cumbia, yo duran querer Porque eres blanca y yo soy café Tú serás mi cumbia, yo duran querer Porque soy pobre y tú eres rica, ché Tú serás mi cumbia, yo duran querer Aunque tus padres no querían mi vida te llevé Tú serás mi cumbia, yo duran querer Tú serás mi cumbia, yo duran querer Aunque tus padres no querían, querían, querían Tú serás mi cumbia, yo duran querer Súper, súper, loco Tú serás mi cumbia, yo duran querer Tú serás mi cumbia, yo te doy a querer Tú serás mi cumbia, yo te doy a querer Mi vida comenzó cuando te vi mi amor Tus ojos se encargaron de fechar mi corazón Mi vida comenzó con tu pelo marrón Con tu dulce sonrisa hasta de noche sale el sol Mi vida comenzó cuando te vi mi amor Tus ojos se encargaron de fechar mi corazón Mi vida comenzó con tu pelo marrón Con tu dulce sonrisa princesita de mi amor Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos ¡Ey Perruzzi! Estamos condenados a morir con vos Mi vida comenzó cuando te vi mi amor Tus ojos se encargaron de flechar mi corazón Mi vida comenzó con tu pelo marrón Con tu dulce sonrisa hasta de noche sale el sol Mi vida comenzó cuando te vi mi amor Tus ojos se encargaron de flechar mi corazón Mi vida comenzó con tu pelo marrón Con tu dulce sonrisa princesita de mi amor Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Condenados, condenados, condenados a este amor Estamos condenados a vivir juntos los dos Bailando Con Super Loco De tu boca Quiero el rojo de tu boca Conectarme en tu interior Ser el dueño del sabor De tu boca Quiero un beso de tu boca Enamorarte es mi intención Y jugarme con tu amor Niña hermosa Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Que sea solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Tan solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Que sea solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Tan solo para mi Rompe esos timbales Andrés Un beso de tu boca Quiero el rojo de tu boca Quiero el rojo de tu boca Enamorarte es mi intención Y jugarme con tu boca Y jugarme con tu amor Niña hermosa Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Que sea solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Tan solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Que sea solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Tan solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso de tu boca Que sea solo para mi Necesito un beso de tu boca Un beso en tu boca, tan solo para mí Esquina de mi barrio, se encuentran locos Conversando con su amigo el buzón Comenta que enloquece, día a día Por un amor, que jamás olvidó Su mente está en Venus, su conciencia perdida Sigue luchando, por rescatar su corazón Entre el amor y Venus Entre el amor y Venus Entre el amor y Venus Luchando, por rescatar su corazón Entre el amor y Venus Entre el amor y Venus Entre el amor y Venus Luchando, por rescatar su corazón ¡Ay! 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 Esquina de mi barrio, se encuentra loco Conversando con su amigo el buzón Comenta que enloquece, día a día Por un amor, que jamás olvidó Su mente está en el buzón Su conciencia perdida Sigue luchando, por rescatar su corazón Sigue luchando, por rescatar su corazón Entre el amor y el amor y el amor y el amor y el amor Entre el amor y Venus Entre el amor y Venus Luchando, por rescatar su corazón Todo el sentimiento Guardo, guardo, guardo tu retrato ¡Mi amor! Siempre estás aquí ¿Cómo olvidar aquel amor me hizo feliz? Siento imaginar Una razón para seguir, para vivir Como te recuerdo Mi error fue amarte tanto Te fuiste y no te olvido Porque estás siempre a mi lado A mi lado Dale un alivio a mi corazón Que sufre de pena y me está matando Dale un alivio a mi corazón Dale un alivio a mi corazón Dale un alivio a mi corazón Simplemente Simplemente mi recuerdo Simplemente mi recuerdo es tu retrato Y vaya un alivio a mi corazón Y vaya el saludo Para la gente de Villa Constitución Y San Nicolás De tu grupo amigo Super Loco Siempre estás aquí Como olvidar Como olvidar aquel amor me hizo feliz Siento imaginar Siento imaginar Una razón para seguir, para vivir Como te recuerdo Como te recuerdo Mi error fue amarte tanto Te fuiste y no te olvido Porque estás siempre a mi lado A mi lado Dale un alivio a mi corazón Que sufre de pena y me está matando Dale un alivio a mi corazón Mi consuelo solamente es tu retrato Dale un alivio a mi corazón Dale un alivio a mi corazón Que sufre de pena y me está matando Dale un alivio a mi corazón Simplemente mi recuerdo es tu retrato fortuna Pero cada vez no hay un alivio a mi corazón No no hay lugar Ni Cage Hoy encontré a mi negrita Con ganas de ir a bailar Moviendo su cinturita Al ritmo de los tambores Va seduciendo mi chica La reina de mis amores Hoy encontré a mi negrita Con ganas de ir a bailar Moviendo su cinturita Al ritmo de los tambores Va seduciendo mi chica La reina de mis amores Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de cintura Tienes para bailar Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de cintura Tienes para bailar Y nuestro más sincero saludo Para toda la gente del norte argentino Hoy encontré a mi negrita Con ganas de ir a bailar Moviendo su cintura Moviendo su cintura Al ritmo de los tambores Va seduciendo mi chica La reina de mis amores Mucho movimiento de cintura Mi negra Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de cintura Tienes para bailar Mucho movimiento de cintura Mi negra Mucho movimiento de cintura Mucho movimiento de cintura Tienes para bailar Y como lo goza y como lo baila Rubén Muchos movimientos de cintura, mi negra Muchos movimientos de cintura Muchos movimientos de cintura Tienes para bailar Muchos movimientos de cintura, mi negra Muchos movimientos de cintura Mucho movimiento de cintura Tienes para bailar Y se fue Toda mi vida soñando Poder encontrarte Y entre tus brazos Suave y despacio Entregarme Es en la luz De tus ojos Que quiero encontrar Mi paz Solo a tu lado No existe el tiempo Ni espacio Mi noche la iluminó La luz de tu amor Y a tu lado Me siento ser yo Tu corazón Es el hogar de mis sueños Donde me pierdo Hoy me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón Es donde lo vivo y muero Me hace sentir tan completo Vivamos a un mismo latín Corazón Corazón Para ti mi amor Que supiste ser el sentir de mi corazón Es en la luz de tus ojos Que quiero encontrar Que quiero encontrar Que quiero encontrar Mi paz Solo a tu lado No existe el tiempo En la luz de mis sueños En la luz de tu corazón Donde me pierdo Hoy me encuentro Es mi refugio de amor Corazón Tu corazón Es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Vivamos a un mismo latín Corazón Super, super, loco Debajo de mis sábanas Está tu cuerpo Luego de unas horas de amor Nos acobijó la noche Luego de unas horas de amor Nos acobijó la noche Y dormimos pie a pie El sol de la mañana Nos iluminó Me mira sin decirme nada El sol de la mañana Nos iluminó Me mira sin decirme nada Y siento los latidos De tu corazón Que me invitan al amor Debajo de mis sábanas Está tu cuerpo Que me invita a ser el amor Que me invita a ser el amor Debajo de mis sábanas Está tu cuerpo Que me invita a ser el amor Que me invita a ser el amor Te quiero Música ¡Ey, ey! El sol de la mañana Nos iluminó Me mira sin decirme nada El sol de la mañana Nos iluminó Me mira sin decirme nada Y siento los latidos De tu corazón Que me invita a ser el amor Que me invita a ser el amor Debajo de mis sábanas Está tu cuerpo Que me invita a ser el amor Que me invita a ser el amor Amor Che, carucha Que sabor Que sabor Uy, 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 uy Sin tu amor Para vos Fabián, tus amigos, súper loco ¿Cuánto tengo que esperarte? Hoy te pregunto querida Ganas tengo de besarte, qué lindo que eso sería Hoy que te tengo tan cerca, sigo tus pasos mi vida Vuelve a abrirme las puertas de tu amor Porque yo, sin tu amor, despierto por las noches y me siento solo Sin tu amor, voy descendiendo en un mar sin fondo Sin tu amor, no existe el mundo sin tu amor Sin tu amor, despierto por las noches y me siento solo Sin tu amor, voy descendiendo en un mar sin fondo Sin tu amor, no existe el mundo sin tu amor Y siempre nuestro cariño para Mendoza, San Juan y Neuquén ¿Cuánto tengo que esperarte? Hoy te pregunto querida Ganas tengo de besarte, qué lindo que eso sería Hoy que yo, sin tu amor, despierto por las noches y me siento solo Sin tu amor, voy descendiendo en un mar sin fondo Sin tu amor, no existe el mundo sin tu amor Mi mundo sin tu amor Sin tu amor, despierto por las noches y me siento solo Sin tu amor, voy descendiendo en un mar sin fondo Sin tu amor, no existe el mundo sin tu amor Mi mundo sin tu amor Oh, 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 oh Música Scla de Medina Gracias.